Música Selena no, 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 no hay no Selena es un santo Pidastia Pedraza En todos los conciertos El tan guapo aquí está la fronte La fronte Sí, sí, pues sin papas Ven y baila mi rumba cha 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 Porque me ato mover así Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Música 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 Música